Bien, vamos a empezar a hacer el setup de nuestro proyecto. Vamos a abrir la terminal por aquí, vamos a hacer un npm init-it. Vale, vamos a instalar express. Vamos a instalar como dev dependency los tipos de express. Este por aquí, y ya que lo he visto ahí, también vamos a instalar los tipos de nodes. Vale, con eso nos quitamos cosas de encima. Ahora, vamos a estar utilizando SWC para compilar TypeScript, que bueno, que viene siendo una librería para compilar TypeScript, como podría ser la propia suya, la VTSC, pero esta está basada en Rust. Entonces vamos a coger por aquí el comando, vamos a pegar, y ya tenemos el TLE. Vale, luego vamos a instalar una librería opcional, que no la estoy viendo, pero es para hacer el watch con SWC, que es el choquidar. Esto por aquí, vamos a instalar también como segura, como segura, como dev dependency. Vale, y vamos a instalar, ah, podría haberlo hecho de una, voy a instalar también TypeScript, perfecto. Vale, vamos a abrir este proyecto, y aquí lo tendríamos, vale, tendremos todas estas dependencias, tenemos también express, voy a cerrar esta ventana. Vamos a crear por aquí ya SRC, vamos a meterle dentro nuestro app.ts, vale, y voy a meter por aquí un console, console.log, hola a todos, hola a todos. Vale, creo que me ha faltado instalar, ah, no, sí, he instalado los types de express, perfecto. Vale, pues vamos a configurar SWC, vale, para configurar SWC, vamos a venirnos al package en el que ya estamos, y vamos a quitar esto de aquí, perfecto. Y le vamos a decir, vamos a crear primero la build, que vendría siendo el primer script, y vamos a decir SWC con su parámetro build, build, y luego le vamos a decir que apunte a SRC, y donde vas a soltar lo de SRC, lo vas a soltar en la carpeta que va a ser dist, vale, con esto, aquí en menos de, eh, efectivamente, vale, vale, esto por aquí, eh, 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 vale, y entonces ahora sacamos un mpn, run, build, vale, ahí lo tenemos, aquí tendríamos nuestro archivo transpilado, vale, como hacemos ahora para, eh, para wachear el archivo transpilado, o sea, que el cambio que realicemos aquí, eh, se reproduzca aquí, sin tener que estar haciendo otro npm run, build, vale, pues lo que hacemos es ponerle el menos W aquí, lo que pasa es que yo esto lo voy a separar, vale, porque quiero tener como una build limpia, y luego quiero hacerle wache a la build, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, se entiende, yo creo que se entiende, eh, te, 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 realmente esto podría ser un death, sí, ahora probablemente le pongamos de fiesta, eh, run watch, build, vale, bien, entonces ahora cada cambio que hagamos aquí, hola a todos y a todos nosotros, he, 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 he repetido un montón de cosas, veremos su transpilación aquí, ¿ves? Instantáneo, en 3,17 milisegundos, ok, pues ahora lo que vamos a hacer es importar express, de express, de express, le vamos a decir que, pues aquí estaría nuestra, nuestra app, le vamos a decir de express, tal, vale, le vamos a decir que esto va a utilizar el puerto, por ejemplo, 4000, luego lo configuraré con las, con el punto env, vale, o sea, eh, no os saturéis, eh, server, es running, eh, at, at, eh, bueno, vale, localhost, 2.4 mil, vale, eh, 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 res y le vamos a decir res.send hola se lo voy a poner con un h1 con un h1 así y le vamos a decir hola vamos vale, ahora esto debería de estar vale, esto se está autocompilando pero no está escuchando entonces entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? muchas cosas bueno, tampoco tantas ahora nos faltaría hacer nuestro def ¿y cómo vamos a hacer nuestro def? muy sencillo, le vamos a decir que ejecute en primer lugar npm run watch run y le vamos a decir que después ejecute me saldrá node menos watch creo que es menos watch me suena que es menos watch a dist src vale, yo creo que con esto si no me equivocaba el comando ahora lo buscaré probablemente me equivocaba el comando menos watch si no es menos w doble te diría vale 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 tú ves el mensajito del localhost porque yo no lo veo a ver si si no es menos watch a ver, es que a lo mejor es menos menos watch no de menos menos watch si es menos menos watch es node menos menos watch dist src ah no, dist src ¿qué hago? estoy viendo la cabeza dist src app.js app.js vale y hacemos así hacemos un npm run dev y debería de estar funcionando pero sigo sin ver el mensajito y debería de aparecer este mensajito de aquí así como así así como tal debería de aparecer no aparece pero podemos hacer la prueba tan fácil como venirnos aquí al localhost eh tres tres mil le puse cuatro mil pues eso quiere decir que no está funcionando vale a ver por qué no está funcionando ala se ha muerto ala vale vale si yo hago uno de add this asrc ya app ala no funciona ¿por qué no funciona? import express from express to load ese módulo subtype module of course my bad vale vale ahí lo tendríamos y a ver si ahora con el con el npm lo conseguimos vale a ver a ver a ver o sea que está compilando pero no me lo está ejecutando por qué por qué por qué no me lo ejecutas si se puede saber ¿sabes? si se puede saber por qué no me lo ejecutas a ver vamos a ver voy a buscar un pelín para saber por qué no me lo ejecuta vale 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 porque no puede lanzar los dos a la vez vale pero yo sé que hay una librería que creo que se llama ahí me lo ha lanzado a todo esto ahí me lo ha lanzado ahí me lo debería que es concurrently vale que con esto con esto lo vamos a conseguir porque le vamos a decir lanza de manera concurrente esto espérate ah vale que tengo que escapar el carácter ¿no? lanza de manera concurrente esto y esto esto así la contrabarra es para escapar el carácter de las comillas dentro de las comillas también podríais usar las comillas simples pero pero bueno vamos a ver si yo ahora le digo npm rundev ahora sí debería de funcionar debería de ser capaz de tirarme los dos a la vez no me muestra el mensaje con lo que estamos en las mismas no está funcionando porque ya os digo que debería de ser capaz ¿eh? con el concurrente sí espérate como lo he instalado el concurrente wow no se ha instalado ¿por qué no se ha instalado? ah vale que tenía el archivo abierto mientras jale un save tenía el archivo abierto vale ahora ya se ha instalado el concurrente ¿he copiado? ¿he llegado a copiar el comando? ¿o me ha vuelto loco? me ha vuelto loco ah no sé lo he copiado lo he copiado entonces ahora ahora ya ahora sí paramos aquí el proceso este así lo decimos npm rundev y ahora debería de poder lanzarme los dos ¿vale? sí ha lanzado los dos y en un principio si yo me abro si yo me abro por aquí traigo esto y te digo lo que ha dado es cuatro mil ahí lo tenemos ahora sí y si yo me vengo aquí vale y si yo me vengo aquí y en vez de hola todos pongo hola autodox vale y guardo se recompila ¿vale? se ha recompilado aquí hola autodox y aquí ahora debería aparecer ahí lo tenemos perfecto vale pues ya tenemos hecho el setup pauchita por deciros que es vamos a crear por aquí un archivo que sea spwcrc si no me equivoco y vamos a decirle aquí dentro me parece pero bueno es minify y se lo vamos a poner a true y esto entre comillas porque es un riso vale y entonces automáticamente ahora le hacemos nuestro npm rundev debería de minificarnos nuestro app.js ahí lo tenemos los naminificados que se me estaba olvidando eso y os lo tenía que contar ahora sí ahora sí puedo chapar el vídeo no 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 no